Mi marido chiquita Bueno, esperad un momentito que viene aquí pegado Viene aquí pegado Y no me dejes abrirlo No me dejes abrirlo Vamos a quitar la pegatina Ahí está Dice que trae aquí un espejito Mira, veis, aquí está, mira Mira que chulo Que chulo Está chulísimo, pero si te vas para acá o para allá Lleva el espejito Aquí lleva el imán Tienes que poner el imán donde está el espejito Aquí, mirad, está el imán aquí Y este está el espejito aquí Mira, veis Se queda como, cuesta el trabajo de abrirlo A ver Cómo lo pongo, que lo veáis Me ha gustado Muchísimo Por lo menos Ahora mismo me gusta mucho lo que es El color Ya me diréis Si queréis que os haga un vídeo Con las compritas que he hecho Me he traído otra cosa La paletita de ojos Mirad Qué cuca Aquí está Paleta de ojos divas Mira Mira qué cosa más buena Qué cosa más chula Voy a mandar una foto A Instagram Y voy a preguntar Si queréis Que me haga Algunos looks Con la paleta ¿Vale? Y con el labial Ya De todas maneras Ustedes también Me lo decían Abajo en comentarios Pero si queréis también Desde mi canal Queréis que os haga algún maquillaje ¿Estamos? Os voy a mostrar Los colores así Porque esto trae aquí Una Un papelito ¿Eh? Las brochas no me gustan Las brochas no me gustan A mí Pero mirad Que es colores más monos Muy bonito Muy bonito ¿Eh? Mirad Qué bien pigmenta ¿Eh? Vaya Luego ya veremos Cómo trabaja en el ovo Y me está muy bien Parece polvosilla Pero bueno Tampoco por el precio Que tiene Que vamos a pedir Ya me ponía En comentarios Si queréis que haga un maquillaje ¿Eh? Con la paleta Y con el labial Os tengo que decir Me ha dado La chica De la carne Pone Carne por encargo Para la navidad Yo pongo A mí Busca aquí La carne Que yo quiera Y le digo A la muchacha Eh Le digo A la muchacha Lo que quiero ¿Vale? A ver Si quiero Que me encargar De algo Un pollo Capón ¿Vale el nombrecito? Pularda Pavontero Faisán Eh Solomillo de vacuno Tiena de cordero Bueno Lo que yo os quiera Si hay una carne especial Que yo Tengo interés En comprarla Para la fecha Pues yo la llamo Por teléfono Bien voy allí A Mercadona Y le voy diciendo Le digo Lo que yo os quiero Que me encargue Y ellos me lo encarguen Y al otro día O al otro Me lo traen Sin problema Aquí me ha dado Un librito De receta Unas cuantas de hojitas Tienes unas cuantas de hojas A ver Roti Albino tinto Sobre verduras De temporada Yo no sé Lo que es roti Supongo que será De carne de vaca O algo De ternera Pavita rellena Tampoco sé Lo que es Ustedes me ponían En comentarios Pues yo no sé Lo que es Pavita Cordero al horno También Cochinito asado Lomo asado A la sal Con piña Solomillo de cerdo Con manzana Caramelizada Toda esa residita Viene aquí Aparte Esto es un papel Que es donde viene La receta Y esto es otro ¿Estamos? Voy a mostrar Lo que me tengo En un solomillo Hace un momento Que lo tengo En el congelador Mirad Que pone maraña Mi padre Meten un solomillo Entero Mira que grande Es muy hermoso La verdad Ahora me ponía Abajo en comentarios Si me veis muy bien Con el foco Aquí detrás ¿Vale? Es un lomo Sublindo Es un solomillo lindo Un solomillo Y me ha costado Solomillo de cerdo Marinado 6,10 Mesa del kilo A 6,90 Yo lo he visto Muy bien de precio ¿Eh? Yo lo he visto Cumple 13 de 9 De 18 Yo lo he visto Súper bien Muy grande Porque este solomillo Es muy grande Por 6 euros O con 10 céntimos Yo lo he visto Muy baratito Es que si luego Lo dejamos Para más para adelante Continuar secado La navidad De no lo dejemos Lo que está Bastante más ¿Eh? Os lo digo Los 10,15 euros El kilo Los que se los quite Hay veces Que te llega Casi a los Dos o tres Seguro El kilo Por ahí Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah Esperate 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 Le he pedido A mi madre Nada para acá Pero no Acaba de poder ver Está aquí de puesta Además que ha llegado Se la ha mostrado Se la ha puesto Me he traído Este rollo De papel Servieta resistente Jumbo Multiuso Para usarlo También para los cristales Y eso Para las manos Para los cristales Para todos ¿Eh? Y espero que no se me corte El vídeo Porque está De memoria Está regular El móvil Está peor de memoria Mira Me he traído esto Las dos banderitas De De donos de chocolate Dos euros Me he traído Bananas Estaba A 99 céntimos 1,35 Me ha costado Genial Le pegué a mi madre Y a mi padre Sacarinas En bolsitas Porque es muy cómoda Es que la de pastillas La he tenido estos días atrás Se la ha terminado Pero es que En pastillas No se le derrite mucho No se le llega a derretir De todo Bolsa Para la basura Viene 40 unidades Me he traído Me he traído Cuatro notillas Porque todavía tiene cuatro Para que tenga El mío me gusta Que se la cague Y me he traído Dos botas De aguitas Que las he dejado Fuera Para que se les congelen Me ha salido A dos euros Y algo Ahora os digo El precio Solamente le quitaré Las colitas estas Las patitas estas Esto De aquí Y las trocearé Un poco Bueno Las le corto por medio Y le limpio Le quito un poco De pellejo Otra bolsa De un kilo Dos kilos En total Me he traído Ahora si veo El papelito por ahí Yo muestro Lo que me han costado Yo la he visto Muy baratita Yo la he visto Muy baratita Vamos Venga Voy a mostraros Los de las compras Me he traído Esta botella de vino De tejido Para las comillas No la he visto cara Digo mira Para las comidas Siempre será más bueno El vino este Que con de la marca Mercadona Y del día Si está aquí el pique Está aquí el pique Le quito un poco La garra del labio Que tengo aquí Un refregonazo Uy Ahora voy a mostrar Ahora voy a mostrar Los precios Estamos Meto ahí otra bandeja De panceta Mira 1,92 Estaba a 2,40 Y me han salido 1,92 Eso Yo la he visto Muy baratita Muy baratita Hay que aprovechar Esta rebaja En la carne Y que aprovechenla Me han dicho A las chicas Que las puedo congelar Tranquilamente Que está la carne Súper fresca La carne Que viene Con bajada de precio Que la podemos congelar Tranquilamente Que viene Bajada Bien muy fresca Bien fresca Me he traído También bajada de precio Amorguesa de vacuna Y cerdo Me he traído La de cerda La de pollo No estaba en oferta Y bajada de precio Y me he traído Estas me han salido 2,00 euros cada bandeja Mirad 2,00 euros Bajad Ahí lo estáis viendo 2,00 euros Y traen 6,00 6 unidades Y están buenas Están muy buenas La verdad Están muy buenas Las recomiendo No sé si he movido El móvil Y por último De mercadona De mercadona Me he traído Otras cositas más De otro lado Me he traído 2 bolsitas De ensalada De estaciones De 4 estaciones Estamos Ahora voy a mostrar Las cositas Que me he traído De los chinos A ver Quito el papelito Ah, esperad Que os voy a decir Los precios A ver A ver A ver A ver Paleta de ojos Me ha salido A 2,90 Y barra de labio Diva Me ha salido 4,50 ¿Eh? A ver La sacarina 1,34 Las hablas De pollo Me han salido 2,55 Cada Cada bosa Yo la he visto Muy bien De precio 2,55 Un kilo Yo lo veo Muy bien La verdad ¿Eh? Total Las ensaladas De 4 estaciones De 4 estaciones 60 céntimos El vino Blanco 1,39 Muy bien Muy bien Yo lo veo Muy bien El jumbo De papel De servilleta 1,2 Con 89 Yo lo he visto Muy bien Muy bien Muy bien ¿Estamos? El saco de pienso Para mi mascota Me ha salido 4,20 ¿Vale? Me he gastado Con 44,53 Voy a poner más cerca Es que no sé El tiempo que llevo Con el vídeo No quiero que se me corte Como me hice el otro día ¿Eh? Me traigo Esta botella De los chinos ¿Vale? Me costaba baratita 1,20 O no me acuerdo Muy poco En otros kilos Estaba Me salía más cara Este embudo Que no tengo Así Con el tamaño Lo había con esto Más grande Pero lo que era de aquí Más estrechito Y yo lo que quería Era de aquí Más gordito 60 céntimos Mirad Vaya Muy baratito En verde Por supuesto Habiendo en verde A mí me gusta Combinar mi cocina La verdad Y me he traído Este paquete de vela Para ponerla Como ambientador En el salón 2 euros Me han salido Y vienen 3, 6, 9 No, no Espérate 6, 6, 12 Espera Quiero tener 30 30 unidades Por 2 euros Muchachos Más baratito Imposible Pues nada Aquí está el vídeo Ya cuando me parezca Si tiene ya la pargata Quitada Hoy esto Pues ya lo muestro En otros vídeos ¿Vale? Ya me ponías en comentarios Os han aparecido Las compritas Yo estoy muy contenta Y con mi palatita De diva A ver dónde la he puesto Ya me decía Bajo en comentarios Si queréis que os haga Un maquillaje O cualquier Con Sí Con algún maquillaje ¿Vale? Os mostraré la paleta Ahí le voy a abrirte Los labios Y haré un maquillaje Pero más rapidito Que no se haga muy largo Porque tengo maquillaje hecho Y se me van 30 minutos El maquillaje Porque es que ya Por estar un ratito Con vosotras Charlando Y eso Pero Si hago más maquillaje Quiero hacerlo Más rápido Os muestro Los productos Que voy a usar Y me hago El maquillaje Más rápido Aunque ustedes Me vean mover los labios Pero yo me abro Para mí sola Porque si no Un salso al vídeo Tecno ¿Vale? Ustedes ya me ponían En comentarios Si quieren algún vídeo Venga Chao Hasta el próximo vídeo Ja, ja, ja Chao